Hola, yo soy Juan René Serrano, arquero olímpico y ahora estoy como experto en tiro con arco en este campamento de Waterloo. Yo comencé en el deporte desde muy pequeño haciendo actividades físicas desde fútbol, básquetbol, deportes de conjunto individuales, pero hasta los 13 años fue donde me enamoré del tiro con arco. El tiro con arco llegó a mi vida desde que nací por mi papá. Él fue quien me impulsó para seguir sus pasos y a través de sus enseñanzas fue que empecé en el tiro con arco. Los retos más complicados que tuve que pasar para poderme convertir en un atleta de alto rendimiento, en un atleta con medallas mundiales, fue la adaptación y los cambios de creencia y también haberme salido de mi casa muy joven. Es el tiempo, es un deporte muy longevo, es un deporte que requiere mucha paciencia, mucho tiempo de práctica y eso es lo que te lleva a cumplir tus metas en el tiro con arco. Necesitas mucha paciencia y disciplina para poder lograrlo. Una de las personas que me inspiró para el tiro con arco, una de las personas que siempre han sido mi inspiración fue Víctor Wunderly de Estados Unidos, un arquero que logró medallas mundiales y juveniles y medallas olímpicas. Entonces para mí era una referencia de hacia dónde yo quería ir. Un atleta de alto rendimiento necesita muchas partes funcionando, muchos engranes funcionando en su vida diaria, desde la alimentación, el descanso, la práctica, el estudio, todo eso que va involucrándose alrededor, tu cuidado, tu salud, tu salud física, tu salud emocional, tu salud mental, siempre son partes muy importantes para un atleta, ya sea arquero o cualquier deportista de alto rendimiento. Para mí fue muy emocionante y muy retador el poder haber entrado a selección nacional juvenil y después convertirme en selección nacional a los pasos de los meses, ni siquiera fueron años, simplemente entré en un febrero del 99 como selección juvenil y a finales de ese año ya estaba compitiendo con la selección mayor. Entonces fue un proceso bastante, bastante rápido, muy emocionante, un proceso que me dejó mucha enseñanza y que cuando vi que podía hacer lo que podía continuarlo, pues simplemente me agarré, me subí al tren y así pasaron 25 años. Mis primeros Juegos Olímpicos fueron muy emocionantes. Cada torneo que yo estaba participando, primero Juegos Centroamericanos, gané Juegos Centroamericanos, después Juegos Panamericanos donde quedamos en segundo por equipos y los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 fue un proceso selectivo bastante complicado porque me involucró mucho a mis amigos, a mis compañeros. Al final me toca ir, logré mi pase para ir a estos Juegos y fue un descubrimiento de saber cómo son los Juegos Olímpicos, qué se hace, qué se vive y bueno, de ahí me enamoré más aún de la disciplina de poder competir y me puse en objetivo poder ir a mejorar mi ranking, a mejorar mis expectativas en los siguientes Juegos y así lo logramos en 2008. El poder portar la camisa, el poder portar el uniforme, el poder llevar tu bandera es uno de los valores, una de las sensaciones y uno de los recuerdos más emblemáticos que tengo. La verdad es que para mí fue espectacular poder haber desfilado en esos Juegos Olímpicos. Fue mi único desfile olímpico y lo recuerdo con mucho cariño porque se vibra, se siente, se enchina la piel cuando vas escuchando que dicen México y toda la gente empieza a aplaudir y estás consciente y sabes de la emoción que también están viviendo tus padres, tus amigos desde casa que te están viendo en la televisión. La verdad es que creo que es algo sensacional y es una de las mejores experiencias de vida. Yo tuve dos momentos de retiro en mi carrera. El primero fue cuando decidí parar el tiro con arco en el 2018, que ya no decidí seguir entrenando para buscar una selección. También venía a la par a una nueva generación de arqueros y quería darle paso a ellos. Sin embargo, después regresé en el 2019 a competir a finales del 2019 y entré en un nuevo ciclo de competencia. Puedo decir que ese sí fue mi retiro como tal de las competencias, no del tiro con arco, pero sí ya de la competencia hacia o mira de una competencia internacional o una selección nacional. Hice un proceso muy bueno que me quedó con, que me hizo cerrar bien mi deporte, que me hizo despedirme bien desde el corazón de las canchas, de las competencias y con eso me fue muy feliz en el 2020. Para mí es muy importante poder compartir los conocimientos. Yo sé que el conocimiento que se queda estancado no sirve de nada. Entonces para mí siempre ha sido primordial poder ayudar a los demás, poder ayudar a los arqueros y saben todos los arqueros que cuando me hacen una pregunta siempre les daré mi respuesta honesta y desde mi punto de vista. Creo que esto es siempre muy importante porque es la única manera que podemos hacer que todo el cúmulo de experiencias que tuvimos desde la primera competencia nacional en el 98 hasta la última nacional en el 2020, donde pasaron tres Juegos Olímpicos, cinco procesos Olímpicos, cuatro Juegos Centroamericanos, cuatro Juegos Panamericanos, diez campeonatos mundiales. No hay manera de transmitirlo a los demás si no hacemos esto. Entonces por eso estoy aquí. Si no hubiese sido arquero, no hubiese sido yo. Simplemente no puedo saber dónde estaría en estos momentos porque toda mi vida estuve involucrado en el deporte y es lo que me ha ayudado a salir adelante y lo que me ha movido toda la vida, el deporte. Posiblemente estaría involucrado en algo más, no lo sé. Tal vez deporte, no lo sé. Pero pues es una pregunta que no me hago nunca porque simplemente amo lo que hago y disfruto mucho de eso. Para mí volver al Comité Olímpico fue nostálgico cuando entré por el regilete porque yo viví mucho tiempo aquí. Este fue uno de mis primeros centros. Recuerdo exactamente cuando llegué la primera vez lo imponente que es el Comité para una primera visita para un niño de 14 años, 15 años. Pues es algo muy, muy grande, muy bonito. Haber recorrido tantas veces esta pista, haber recorrido tantas veces el comedor, la plaza olímpica, el campo de tiro. Pues es recordar lo que he hecho. Es recordar, es darme nuevamente esa energía. Este centro para mí es recargarme de baterías y pues aquí estoy, contento y feliz de nuevamente estar en mi casa, el Comité Olímpico Mexicano. Si no hubiese sido arquero, no hubiese sido yo. Simplemente no puedo saber dónde estaría en estos momentos porque toda mi vida estuve involucrado en el deporte y es lo que me ha ayudado a salir adelante y lo que me ha movido toda la vida, el deporte. Posiblemente estaría involucrado en algo más, no lo sé. Tal vez deporte, no lo sé. Pero pues es una pregunta que no me hago nunca porque simplemente amo lo que hago y disfruto mucho de esto. Bueno, ahora no tengo tiempos libres. Trabajo bastante. Trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Pero lo que me gusta hacer, me gusta salir al campo, me gusta ir a escalar, me gusta ir a caminar, me gusta ir a la playa, pero más que nada estar con mi familia. Si tuviera que identificarme con una película, híjole, no lo sé. La verdad es que me gustan mucho las películas de acción, me gustan, pero no tengo ninguna referencia que pueda decirme, me puedo identificar con esto. Creo que cada quien genera su película desde su perspectiva, desde su punto de vista, desde su ser. Lo que sí te aseguro es que mi película sería de muchos contrastes, de muchas cosas buenas, de cosas malas, de retos, de aventuras, de salir adelante, de llorar, de reír, de amar y de pelearme. De todos habría en esa película. Creo que es algo que no, estas sensaciones, este amor, esta pasión por el deporte, es algo que no se puede compartir. Es algo que es único, es algo que cada quien tiene una llama en su interior, es como una pequeña flama que cada uno tiene en su corazón, en su espíritu y que cada uno lo va alimentando. Yo alimenté a un monstruo desde muy pequeño con el amor al deporte, con el amor a lo que hago y eso fue lo que me dio. Yo lo que recomendaría a cada una de las personas es que busquen su pasión, que busquen lo que les gusta, que sigan sus sueños, que sigan cumpliéndolos y que busquen lo que sea necesario para lograrlo.